Bueno, voy a hacer unas partidas de Brawl Stars Eh, chavales, ¿te hacéis unas partidas de Brawl Stars? Eh, Froca, vena por esta caja Venga, voy, eh, venga Va, Martínez, no te hagas un daño, maíz, tío Ojo que arriba hay otra caja, eh, vamos a por ello Venga, vamos, vamos Martínez, vena por esta caja Pero, pues están por abajo, eh Oigo disparos, oigo disparos Eh, me dispararon ahí, tío Dale, dale, dale Le disparamos, aís Luego no me hagas ni de coña, eh Si te voy a Daria, aís Toma, Froca Ojo, me ha dejado ahí tocado, eh Froca, vamos a por esta caja Cuidado, matamos un reís y Martínez Yo estoy medio muerto, eh Ojo que hay tormenta, ojo que hay tormenta Dale, dale Martínez, dale, dale Dale a esa, dale Te curo, te curo, te curo, te curo Venga, venga, salimos por ahí, por arriba Venga, con el daño ahí, Martínez Te curo, Froca, que mueres, eh ¿Te mueres, Froca? Casi mueres, ¿Froca? No, si te pro No, Martínez, te encargas a Daria, si Venga Tengo el primo El primo Está hecho Te encargas a Daria, ¿Froca? Ahí vas a Daria, ¿Froca? Sí Ya se ha matado Martínez, le matas a Daria, si Va bien Vamos a por ellos, vamos a por ellos Cuidado que nos viene, nos viene, nos viene No, mierda Martínez medio muerto Martínez medio muerto Qué buena soy Uy, 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 Martínez Cuidado, cuido, cuido con Pebo Uy, Martínez No, 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 no Le tiro lo tiro Casi muere, casi muere Casi muere Que suerte tiene Qué tonto, tío Venga, dale, dale Voy a Daria, vamos Tío, Igor No has dado a alguien y me mata Espera, a este le mato, eh Está un tiro Fuera Basta, espera, qué suerte Va bien, bien Ha tenido suerte 10 Uy, para abajo Yo mierda las minas No, las minas No, 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 no Casi, tío Eibor, te espero, eh Te espero, te espero Te vamos, buenas Matemos un guacaguaca ahí Mi boca ya tiene 2 100 Ah, pero eso, sí Esta la una No, no pongas excusas, pego No, no pudo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira mi estilo, mi estilo Una minicleta, Faro Con una minicleta Que requere Mira, ojo ahí, ojo ahí Ojo ahí Espera Ojo, le esquivo, le esquivo Tenga, va, Fraunka Que podamos, que podamos Vamos, Fraunka ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No, joder! ¡Vamos, papá! Me da el agua ¿Se ha dejado mi... ¿Se ha dejado mi... Vamos a poner un poco, ¿no? ¿Qué haces con mi móvil? ¡Vete! 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 ¡A la próxima te doy con el cinturón! Tres doritos más tarde... Venga, voy por esta caja Tú, a mí me ha atacado un poco, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Eh, ahí hay un dynamic, arriba hay un dynamic Soy yo, soy yo, hacemos team Yo voy por la izquierda Yo voy por abajo, yo voy por abajo Venga, espera, ¿no veis pares? Es desgraciado Voy, voy, voy Voy contigo ¡Que no morimos! ¡Que no morimos! ¡Mierda, joder! ¡Que asco! ¡Joder! Venga, va, vamos a seguir ¡Qué hora que no me veis! ¿Dónde estás, Martín? ¿Dónde estás? Tú sabrás, tú sabrás Te he visto, te he visto Te mato, te mato ¿De qué me de fuego? ¡Joder, qué mierda, tío! ¡De fin! ¡Nooo! ¡Nos compas a cero compas! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, joder! 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 ¡Qué absorbeds las monturas que hago en la casa! 348 358 358 368 368 39 39 40 40